En las últimas semanas se me han llenado las redes sociales de imágenes color púrpura con campos de lavanda y fotos espectaculares. Al prestar un poco más de atención me di cuenta que estos campos están a menos de una hora de Madrid y claro, ¿quién no quiere una foto de un campo de lavanda para subirla a Instagram? Así que me puse a investigar y descubrí Brihuega. Pero Brihuega es más que solo campos de lavanda así que vamos a descubrir un poco más del pueblo más bonito de la provincia de Guadalajara. Al llegar a Brihuega nos encontramos un pueblo con historia medieval y un encanto especial. Figura por primera vez como núcleo urbano en la Edad Media con el nombre de Castrum Brihuega que significa castillo sobre la roca. Esto se debe a que el castillo fue construido sobre una roca como base principal. Brihuega fue una localidad clave en las campañas de la toma de Toledo por los cristianos y por eso está amurallada y cuenta con un castillo, el de la Peña Bermeja que fue construido a finales del siglo XI y que se usó más como residencia y lugar de recreo que propiamente defensivo. En el interior del castillo también se halla uno de los cementerios más bonitos de España con cientos de tumbas antiguas. Por cierto, quizá te estás preguntando por qué un castillo está situado en la parte baja del pueblo ya que normalmente los castillos se encuentran en el punto más alto. La respuesta es sencilla. Brihuega se movió. Debido a las constantes crecidas del río en la Edad Media la mayoría de los habitantes se mudaron al Barrio Nuevo que acabaría siendo el centro de la ciudad briocense en zonas más altas dejando al castillo solitario en la parte más baja del pueblo. Los suelos de Brihuega son ricos en agua subterránea y toda esta agua sale a la superficie a través de hermosas fuentes que vale la pena recorrer y fotografiar y por qué no publicarlas en tu Instagram. La más bonita de esta fuente es la de los Doce Caños o Fuente Blanquina tiene su propia leyenda que dice que las mujeres solteras que beben agua de esta fuente seguro sí o sí encontrarán un novio. Esta fuente se encuentra al lavadero municipal que también pudimos visitar. Este lavadero tiene tres enormes pilas rectangulares una que servía para el enjabonado de la ropa la otra para lavarla o quitar el jabón y la más pequeña pues para lavar los cacharros de la cocina. Otro lugar a visitar en Brihuega son sus famosas cuevas árabes. Uno de los ejemplos de arquitectura civil más curiosos de la villa de Brihuega son las cuevas árabes construidas entre los siglos X y XI. Han servido como refugio en toda la asediada de la ciudad y que tienen accesos de escape a la muralla y fuera de la muralla. Se trata de un laberinto de túneles y galerías de unos 8 kilómetros de longitud que pasan por el subsuelo de la villa. Actualmente se puede visitar unos 800 metros. Algo que se percibe al ingresar a la cueva es el agradable clima, aproximadamente unos 12 grados de temperatura ni comparar con los 36 grados que estaba haciendo afuera. Es debido a estas temperaturas que también estos laberintos se usaron para almacenar alimentos. Al salir de las cuevas el dueño muy amablemente preguntó si nos gustó la experiencia y de dónde veníamos y veníamos de Madrid. Seguramente vio mi cara de no español y de una manera muy divertida me dice ¡Ey! Tú tienes cara de delincuente. Así que te muestro un regalo que me hizo un amigo que estoy seguro que conoces. Y entramos a su tienda y me mostró un viejo rifle que según él recibió del mismo Pablo Escobar. ¿Nunca la indicó? ¿Ese era de Pablo Escobar? ¡Claro! ¡Joder! ¡Vaya historia! Y mira, yo de joven. ¡Mira qué guapo! ¡Ese la jugaba! No sé si la historia es cierta o quizá es para darle un poco más de fama al lugar. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? Dejen sus comentarios abajo en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Bueno, estas cuevas árabes reciben muchos visitantes todos los días. Según el dueño, el día anterior recibió 3.000 personas. La entrada cuesta 2 euros por persona. Y ahora sí a lo que venimos. A eso de las 9 de la tarde y antes de que caiga el sol nos vamos a visitar los famosos campos de lavanda. Al parecer no somos los únicos con esta idea. Solo basta ver lo lleno que está el parking y nos damos cuenta de que todos los que están aquí están buscando la famosa foto. Se dice que un productor viajó a Francia a conocer los campos de lavanda franceses. El clima aquí se parece al de mi pueblo y el suelo también. Mi pueblo cumpliría con todas las condiciones climatológicas para cultivar lavanda. Basado en esa idea, empezó a cultivar lavanda en Brihuega. Hoy por hoy, los cultivos de lavanda Brihuega representan el 10% de la producción mundial de lavanda. Hay unas 1.000 hectáreas cultivadas. El máximo emplendor de estos colores se da las dos últimas semanas del mes de julio, justo antes de ser cortado en agosto. Así que están a tiempo todavía de conocerlo. ¿Y la foto? Bueno, si eres un mal fotógrafo igual que yo, no te preocupes, que aquí una foto bonita sale incluso si la tomas con los ojos cerrados. Lo que más me ha llamado la atención es cómo todo el pueblo se ha convertido color lavanda desde las calles hasta los balcones de cada casa. No sé cómo han logrado organizar todo un pueblo para ambientarlo de un solo color, pero sin duda es más que curioso. Yo soy Gio y nos vemos en otro video. Adiós.